buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos a comenzar bueno ya lo que tenemos vamos a ver que nos está diciendo las energías el día de hoy bueno como que el regreso de los muertos vivos diría yo no es el intento de alguien tiene una cosa alguien está muy preocupado por ti a nivel amoroso está muy preocupado preocupado por ti pero porque porque está preocupado por él o por ella porque está haciendo un camino un camino que no le gusta nada se siente incompleto o incompleta esta persona sin ti se siente incompleta o incompleto por eso esto es una carta de como de reencuentros como de reconciliar el amor con alguien es una carta de reconciliación básicamente pero me dicen que aparece el regreso de los muertos vivos o algo así me muestra porque salen que viene que había desaparecido de tu vida que va a ser va a intentar por todos los medios hacer algo el problema no sé por qué es para alguno no para todos no el problema es que va a ser un intento contigo pero que tal vez no te va a decir toda la verdad cuidado con esto así que sería el remorso de los muertos vivos pero cuidado porque no vas a poder confiar tanto en esa persona es como que no te dice toda la verdad te va a decir solo una parte de la verdad cuidado con esto porque es cierto que tiene intenciones que quiere arreglar un asunto contigo que va a poner voluntad que quiere arreglar un asunto contigo y ojo que puede llegar a rechazar puedes llegar a rechazar esta persona es más algunos que están pensando en alguien tal vez la rechacen por lo que te va a decir no es para todos pero hay un intento de reconciliación y muchos de estos intentos de reconciliación terminan muy bien pero es algo que dios está preparando es un plan divino justamente para que se encuentre y para que arreglen algunos asuntos algo que está incompleto que se tiene que completar esto no es para todos pero cuidado porque no te va a decir toda la verdad o te va a decir algo o no te va no te va a decir todo en fin tengan cuidado la cuestión es que ahora se siente en un momento de su vida que está enfrentando una crisis existencial aquí hay alguien que está enfrentando una crisis existencial a nivel amoroso si es alguien de tu interés escucha si estás solo solo bueno también las cartas tienen algo muy fuerte que decirte porque es posible también que conozcas a alguien que va a ser muy interesante en tu vida pero qué pasa siento que también va a tener una crisis existencial contigo va a ser todo fantástico o sea va a resurgir el amor juntos porque porque tú ya no pensaba tanto del amor si estaba si estás solo solo porque algunos creen que ya tuvieron mala suerte del amor que el amor no es para mí ese tipo de historias y es como que juntos van a reconstruir el amor estoy hablando especialmente para aquellos que están solas o solos van a reconstruir juntos el amor porque tanto tú como esa persona que quiere reparecer en tu vida que va a estar apareciendo que va a estar apareciendo en un momento como que te va a dejar una buena imagen sin embargo tú tienes un sabor amargo del amor por todo lo que has vivido tienes un sabor amargo de amor por eso te están diciendo las cartas cuidado tienes que limpiar un poco tu corazón todos tenemos que limpiar el corazón y tú especialmente tienes que limpiar ese corazón perdona y perdónate el perdón es la mejor limpieza que hay para el corazón si tienes que soltar solta la cuestión es que hay alguien acá que se le va a caer la careta si es alguien de tu interés se le va a caer la interés la careta sola cuidado con esa persona si me gusta la energía porque es una energía de que vas a estar muy bien tu autoestima va a estar cambiando porque veo también que tu autoestima está un poco baja entonces como que la autoestima va a estar bien va a haber alegrías alegrías familiares alegría de todo tipo y si tú crees que tienes mala suerte del amor esa imagen tuya va a estar cambiando la tienes que cambiar bueno vamos a continuar si veo que hay un poco de asperezas entre tú y alguien ojo puede ser que haya asperezas en el trabajo también cuidado con las asperezas a nivel personal familiar trabajo puede haber y puede ser que alguna actitud tuya no sea bien recibida por tu jefe por tu jefa o por algo que tiene que ver por tu trabajo o tu negocio así que cuidado con tu temperamento no es que vas a estar mal pero veo que tal vez vas a decir cosas que no son exactamente lo que tienes que decir tal vez porque estás mal porque no estás bien porque estás cansada de tu trabajo pero ten un poco de cuidado con qué vas a hablar cómo vas a hablar con los demás simplemente eso a nivel amoroso siento que hay algo que te va a poner un poco tenso a nivel amoroso ¿por qué? porque es alguien que yo veo que te mira te mira y te espía te mira y te espía simultáneamente bueno está buscando algunas respuestas tuyas tal vez por internet tal vez por redes sociales algo está haciendo está como listo está como preparado para decirte algo a nivel amoroso la cuestión es que es muy fría muy frío y eso es lo que siento hoy que como que aparece esto el regreso de los muertos vivos lo primero que apareció con la carta de la reconciliación sin embargo es como que yo siento que no te cierra toda la situación no significa que tengas que dar un sí o no esto hay que darle tiempo lo más probable es que esto pase un poco de tiempo todavía porque veo que ninguno de los dos está preparado para esta comunicación porque puede ser una comunicación fuerte veo que los dos están comunicados y de pronto van a estar muy serios y muy fríos a la hora de hablar de tratar de resolver algún tema ¿no? entonces como que la comunicación no va a ser tan buena si se da ahora por eso es como que está buscando el momento también a ver qué pasa si siento que siente cosas por ti evidentemente te dije que ya alguien que no te va a decir toda la verdad así que cuidado con eso bueno vamos a continuar aquí a ver bueno tú te estás superando estás buscando la manera de superar muchas cuestiones internas en tu vida y veo también ojo no es para todos pero puede haber alguien que está trabajando tu vida también material tu vida personal algo está pasando que te sientes que tiene muchas cosas que hacer y de pronto o no te alcanza el tiempo o no te alcanza el dinero bueno acá hay alguien muy importante una persona que es alguien muy bondadosa muy bondadoso un ser muy especial que lo estás conociendo lo conoces y te va a estar ayudando en este proceso así que no te preocupes también veo que hay alguien que comienza a ver las cosas de otra manera contigo pero también tiene una preocupación una preocupación que tú te estés alejando y esto es particularmente especial para aquellos que están solas o solos porque veo que hay un amor muy cerca y tú estás con tantas cosas que hacer con tu familia con tu trabajo con tus cosas que tal vez no le estás dando tiempo a ver quién puede ser a ver si hay un amor cerca o no te tienes fe tampoco bueno hay algo si estás tan ocupada muchas cosas pero que el amor aunque lo están sintiendo o aunque lo quieres en tu vida no lo estás viendo hay alguien que comienza a verlo de esa manera es más siento que es alguien que tiene algún tipo de señal o sueño muy reiterado contigo ojo es un amor muy lindo un amor muy lindo esto es para los que están solas o solos así que bueno me gusta tu energía vamos a continuar a ver acá bueno una preocupación muy grande tienes que resolver hay una urgencia puede ser que aparezca una urgencia no te preocupes no es nada grave que te preocupa mucho que tienes que resolver en tu vida personal que surge de golpe un problema que surge de golpe básicamente ¿no? bueno y que lo vas a estar resolviendo veo que hay alguien escucha a nivel amoroso si estás pensando en alguien que de pronto estuvo en un momento de su vida aunque está en compañía de pronto vio muchas cosas y pensó muchas cosas con respecto a ti son ángeles que le están hablando de muchas cosas de ti que de pronto es como una como una tentación de acercarse ahora siento una tentación de acercarse tal vez es alguien que se tentó con alguna relación o por alguien no sé pero ahora siente la tentación de estar más cerca de ti veo que hay un avance también está buscando la manera seguramente de de acercarse y decir algo o de aparecer de golpe algo así pero es alguien que a partir de la soledad a partir de muchas cosas que estuvo pensando y descubriendo con respecto a ti porque estuvo masticando las cosas estuvo masticando en su vida también estuvo mirando mucho hacia atrás hay una madurez estuvo viendo toda su vida amorosa y ahí apareces tú como muy importante con esa soledad pensando mirando su vida en general es como que estuvo mucho más reflexiva mucho más reflexivo con respecto a lo que quiere y a lo que necesita y entonces se queda contigo ahora hay un avance yo veo un avance físico pero claro dependerá de cada caso por supuesto si siento que si es amorosa la preocupación tuya de pronto esto es para ti este mensaje vamos a continuar lo que pasa es que tú ya no quieres una persona que tenga dudas hay muchas cosas que son que no has visto veo que hay cosas que están ocultas o te oculto cosas veo que hay un poco de inconsistencia en una persona mucha inconsistencia y de pronto estás cansado o cansada de esa situación también pudo haber habido enemigos ocultos o personas que también interfirieron en la relación la cuestión es que cuidado cuidado no es que no sepa amar no es que no tenga amor hacia ti no es que no te ame si te ama pero evidentemente hay cosas que están ocultas y que todavía son misteriosas y esos misterios muy pronto te vas a enterar de muchos de esos misterios de esa persona bueno uno de ellos las mentiras y ese tipo de cosas que ocultaba ocultaba mucha información siento eso y por eso es como que le cuesta acercarse y te observa y te observa muy bien te observa como te levantas muchas cosas te está observando pero tú no tienes la misma imagen y además había cosas ocultas o personas ocultas también puede ser que te haya traicionado o que de pronto había un enemigo oculto acá la cuestión es que este enemigo oculto ya no está más pero sin embargo vamos a ver qué pasa porque es alguien que te dejó marcado marcado con sus mentiras y con sus cosas veo que hay un avance eso sí pero vamos a ver qué pasa porque yo veo que todavía te tienen que decir muchas cosas si te dicen la verdad te vas a dar cuenta y ahí la cosa puede estar cambiando pero cuidado también con tus pensamientos porque te ve un poquito negativo negativa en algunas cosas algunos creen te dije que tenés mala suerte en el amor ese tipo de cosas no pensar así no hay que pensar así pero tienes que enfrentar muchas cosas y también tienes que enfrentar tu vida porque tu vida va a ser maravillosa y hay cosas que también son pensamientos o sea tienes que dejar esas cosas de pensar porque hay cosas que tienes que enfrentarlas y que tienes que resolverlas y no puedes postergarlas que tienen que ver con tu vida personal eso sí dicen cuidado que hay enemigos ocultos cuidado esto puede ser en la parte amorosa o en el trabajo vamos a continuar tienes mucha ayuda tienes mucha ayuda divina y veo que te van a estar ayudando a progresar también veo que hay alguien que está hablando mucho de ti también como que te dan una oportunidad laboral como que te van a presentar algo o a un amigo o una amiga te dice algo es como que alguien habla y te van a dar una idea por ejemplo es posible que que te den un apoyo también a nivel económico yo te dije hoy que alguien quería arreglar un asunto contigo tal vez a nivel amoroso y evidentemente tiene mucho que ver con todo lo que le está pasando no solamente se siente solo a solo sino que además hay una pérdida muy importante no sé si es una pérdida familiar o una pérdida muy importante o tal vez tu pérdida fue tan fuerte tan fuerte que de pronto no quiere dejar las cosas así acá hay alguien que no quiere dejar las cosas así porque está en un dolor muy profundo entonces como que va a intentarlo por todos los medios va a ser algo puede ser una reacción bastante fuerte algo puede ser bastante alocado también y alguien te va a comentar algo hay muchos ángeles que vas a estar a tu alrededor que te van a comentar algunas cositas que tienen que ver con el amor te van a comentar algo de alguna persona algo te van a comentar así que bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver